¡Vamooos! ¡A la borda! ¿Qué? Dale Rey, lancete de tu WU Ah, está, no se recibe Me quiero... Hoy me quiero subir el Palo, bro ¿Qué? ¿Qué pasó, Rico Suaves? ¡Noooo! Se lanzó No lleva No vaya a ser Héctor, resta una de tus estrategias así como te lo descuadras. No, no es quita No es quita No es quita ¡Diablo, Lucy! ¡Tiene la huella de la luz! Como me pegó ese de WTF Lo hay, es un otro tocado que me está rematando Es el de camisa de Tigre Buenísima Te queda uno solo Te queda uno solo Lo hay ahí arriba Lo hay ahí arriba ¿Qué? WTF? ¿Esto es real? Niña, niña, niña ¿Nos ríes? Como siempre cargándonos, bro Como siempre, bro Lo hay haciendo la delanación ¿No? Niña, niña No, lo hay ahí arriba Niña, no va a pasar rato Lo que mató a cuatro Donen No, no, no Buena pared Ahí te voy, San Pedro ¿Estás parado? Lo tumbó Tumbo a tres, ¿no? Ay, loco No tengo batiquismo al lado Necesito que digas No, que hacker es este, amigo Sí, sí, sí Ahí voy, ahí ¡Lua, el tremendo hacker ratón armido! ¡Se rata, loco! ¿Cómo haces esa vaina, loco, ah? Yo estoy jugando negadito, loco Y yo estoy jugando así, amigo ¡Hacker, hacker, hacker! ¡Lua, hacker! ¡Lua, hacker! ¡Lua, hacker, loco! ¿Cómo es esa vaina, loco? ¿What the fuck, loco? Ya, pero no tan serio, Héctor ¡Los cura aquí, Ano! ¡Los cura aquí! ¡Ah, porque te puso ya! ¡Ratón de mea! ¡Ratón de mea, Ano! ¡Esa es una rata, gente! Las ratas así no las queremos en este stream En ninguno de los cuatro stream a la bestia ¡Aquí sí, gente! ¡Vengan! ¡Aquí! Así se hace en los videos Obviamente No, gente No, que eso no ¡Gromeando! ¡No! ¡Se descubrió, eh! ¡Aguanta un jugo nomás! ¡Se va a tirar el... ¡No va a poder! ¡No va a avanzar la cosa! ¡Aguanta un jugo nomás! ¡Weee! ¡Esa es cuadra es mentira, amigo! ¡Dose cuadras y yo voy solo! ¡Ocho bajas! ¡What the fuck! Ahora se lo digo en serio ¡What the fuck! ¡Qué droga! ¡What the fuck, amigo! ¡Está loco! ¡Para que no reviviste, loco! ¡What the fuck, el loco! ¡Se mató a uno! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No me los creo crees! ¡Soy tonto, tío! ¡Suelta! Hay gente en la casa verde, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me da! ¿Se te aguantas o ahí te ayuda? Está ahí en la ventanita, rey, lo estás fatiando ¡Llévatela a 10! ¡155 le quite, ah! ¡Cúralo, cúralo, cúralo! ¡Dale, remetete! ¡Muy bien, remetete! ¡Se tiró, se tiró! ¡Muerto, muerto! ¡10 kills, amigo, en clock! ¡What the fuck! ¡No! ¡Tome, lo tome! ¡Que venga, que venga! ¡Lo hay! ¡No se viste aquí en esta partida! ¡Cuál es tu recuerdo de kills, lo hay! ¡Uy, uy, uy! ¡Vienen uno por su espalda! ¡Vienen, los muchachos! ¡Vienen uno por su espalda! ¡Van subiendo la escalera! ¡Venga, venga, el dique! ¡Ey, errey! ¡Venga, espalda, loco! ¡Venga, la vista ya que está! ¡Venga, el dique, lo libera, el loco! ¡Déjate en la garita también! ¡Venga, se la espalda, por favor! ¡Venga, se la espalda, por favor! ¡Venga, no mata nada! ¡Venga, no mata nada! ¡Venga, loco! ¡Le quite ahí, le quite un montón! ¡Retrocead, muchachos! ¡Retrocead ustedes! ¿Tú un B? ¡Vado de tráfico! ¡Bueno! ¡Cuidado, cuidado acá con los de Factory! ¡Vamos cuadra! ¡Vamos, ya está bien! ¡Vamos, ya está bien! ¡Vamos, ya está bien! ¡Vamos, ya está bien! ¡Yo también te... ¡Yo dentro también en el corazón! ¡Vamos! ¡Tomeo uno arriba! ¡Pero quedan tres más! ¡Voy a subir, voy a subir! ¡Es un ritual esto, Lucy! ¡Alguien carga un propio! ¡Vení, auto! ¡Vamos! ¡Vlung! ¡Uy loo! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Vamos, vamos, ya! ¡No hay hielos más! ¡No tengo mas hielos! ¡El agarrito hay gente! De todos lados me dan Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Cúbrame, cúbrame, necesito hielos acá Toma dos, toma dos, toma dos Estamos locos, tenemos los otros muchachos Pues dice que se subió aquí Ay Dios, ¿quedé solo? No falta, falta Si tienes para revinos ahí en Vima, épico Es que ahorita otro es tuyo, mira Adiós No fue, adiós Nos curan Vima Guay, esto es... está hecho para ti Que no estuve en play, loco Está hecho, es literalmente está hecho Para ti WTF, las guildes Guay, WTF Mi cuadro era tan mala que tuve que... Alto título ¿Cuánto porcentaje tienes, loco de estar sacando ahorita de tu nivel, el 12, el 15, ¿cuánto estás sacando, loco? No sé, Jair me dijo que saque solamente el 5 hoy. Y lo voy a sacar. Oh, el 5, bien, amigo, bien. No puedes sacar más porque te banean, bro. Claro, Krik, de ahí luego van a decir, revísame, revísame la PC y me descubren, Krik. Piensa, fechazo, piensa. Vamos para allá. Y si hay que agarrar puño, el agente se agarra puño, esta vaina. Esta vaina, coño, vale. Hay gente aquí en BIMA. En BIMA o en KATU? Debería haber gente por acá, Rake, cuidado por la derecha. Yo veo que mi papilo hay. Y ahora resulta que todos son locas. What the fuck? Héctor, dos. Quédate, me quédate. Ayúdame, loco. Ayúdame, ayúdame, Lucy. Ayúdame, ayúdame, Lucy. Ayúdame, ayúdame, luchamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, está ahí, sí. Qué pesado, este loco. Vamos a aprovecharlo, vamos a hacer ¡Ugh! ¡Está lleno! Pero sorrido, sorrido ¿Vamos luego otra vez? Vamos a apoyar al Wai ¡Apoyar al Wai! ¡Hasta la próxima! ¿Crees que lo decís? ¡Es un gameplay! Vamos a sobreviviendo, preocupate cuando se va a ver por nosotros ¿Lo tumbó, viste? ¿Lo tumbaste, Wai? ¡A 2i! ¡A 2i! ¡Pero falta el de la moto! ¡No! ¡Mira derecha a 2i! ¡No! 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 ¡Hielo verde! ¡Hielo verde! ¡Revienta Rey! ¡Remote, remote, remote! ¡Sigue remoteando el hielo, sigue remoteando el hielo! ¡No fue el Luzi! ¡Esturia! ¡Buena Rey! ¡Me reí en Luzi, pa' yo pusele y corre conmelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, me loco! ¡Lo recé, la recé, la recé! ¡No, no! No, no disparo el arma Tumbe en la casa de madera No tengo más hielo, no tengo ni botiquines Hay que bajar, hay que bajar Me dene a uno yo Yo me miento en esta baña Me trata de salir de ahí Héctor y te cubro Mira a donde está la rata Ahí está el fondo Rompí mi record Y para que le digan no digan nada gente que lo hay macroso que usa regedit Aquí está gente, software, blue stacks, no hay nada por acá Aquí no hay nada, gente vacía, ping pong pong ¿Dónde es? ¿Dónde también es más? No me acuerdo Aquí, aquí no Limpio gente Limpio 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 ¡Suscríbete!